Volver a insistir y al mismo tiempo solicitar respetuosamente, nos informen los integrantes de la Junta de Coordinación Política, el curso que lleva o el trámite que lleva, la petición para realizar la renovación, mejor dicho, la rotación de la presidencia de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, que debió haberse realizado la rotación de la presidencia el 17 de marzo. Estamos a más de un mes de ocurrido y vencido este plazo y en sesiones pasadas insistí en la necesidad de que la Junta de Coordinación Política haga efectivo el acuerdo de rotación de esta comisión por salud, por respeto al reglamento de este honorable Congreso. Es una comisión que se instaló a insistencia nuestra y fue instalada después de un año de haber iniciado esta legislatura. Espero que no sea ese el parámetro de interés de los integrantes de esta Junta de Coordinación Política y desde luego de esta soberanía para darle curso a tan importante comisión, tan necesaria para ir resolviendo los conflictos en territorios, comunidades y pueblos indígenas que existen a lo largo y ancho del país. Y por otro lado, mencionar que en el Estado de Guerrero hay una polémica que ha generado un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social cuando ha argumentado por el problema que tiene que ver con el ramo 33 relativo a los recursos que se tienen que ejercer para el fertilizante, donde hace responsable a esta soberanía, a los diputados y a los senadores de que somos quienes fijamos los lineamientos y las reglas de operación para este programa del ramo 33. Nada más falso y es una verdadera mentira que requieran indelgarle a esta soberanía estas facultades que no tenemos. Esta soberanía tiene facultades solamente para la aprobación del presupuesto y cada una de las entidades y programas que ejercen año con año. Y es facultad del Poder Ejecutivo definir los lineamientos y las reglas de operación de cada uno de los programas. Por lo tanto, ojalá que en la Secretaría de Desarrollo Social la titular revise la función y el conocimiento que sus funcionarios tienen sobre estos temas al afirmar estos hechos tan falsos que merecen también sin duda una atención de esta soberanía. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.